¡Viva Venezuela, mi patria querida! 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 La cultura del estado Táchira es rica y palpitante. En época de sembrinas podemos disfrutar del velorio del niño, la procesión de posadas, la paradura, el paseo del niño, el robo y la fiesta de reyes, el toro de candela y la elaboración de pesebre. La música tradicional como el vals y el bambuco están vinculados a las sonoridades del bandolín táchirense. El tiple, el violín, la mandolina, la guitarra y el cuatro instrumentos claves en la identidad cultural del estado, también permeada en sus fronteras con la música de los llanos occidentales. De Táchira es el compositor e investigador Luis Felipe Ramón y Rivera, autor del célebre bambuco, brisas del torbes, del que se sentía orgulloso porque había sido asumido como creación de la tradición popular. Su gastronomía es única y variada. La pizca andina, la mazamorra dulce, el morcón y el mute deleitan a los más exigentes paladares. El estado Táchira también destaca por sus encantos naturales que son fascinantes, por lo que visitar el estado es emprender un viaje inolvidable que despliega en cada rincón la calidez de su gente, sus talentos y su alegría. ¡Uy, ole, mijitico! ¿Otra vez usted comiendo? Mija, pues usted no ve que esto es una quesadilla, no sabía que la quesadilla la nombraron aquí en el Táchira Patrimonio, y aquí en el Táchira y viene de la grita, mija, mija, está mucho lo rebuena. Mijitico, pero si esta mañana a las 7 en punto se paró y se zampó un platado de caldo negro con arepa de maíz. Bueno, mija, a la hora del desayuno y se dice cuenta que fue caldo negro porque no había leche, porque yo no había ordeñado las vacas, ni la pinta, ni la negra, ni la sonia, porque si le echamos leche es caldo blanco. Mijo, pero llega a las 9 de la mañana y yo lo veo usted allá en un rincón por allá comiendo ahora un basado de chicha con unos pasteles. Bueno, pues a la hora de la merienda y que come la chichita con los pastelitos aquí como en el Táchira, que son muy tradición. Pero después a las 12 en punto del mediodía está ya sentado, esperando que yo le traiga el almuerzo. Ay, mija, y si yo no voy y no me siento a comer, usted se pone toda brava, si usted hace una sopa de alberja más buena, y el arrocito con la carne oriá, y los chochequitos que nos pueden faltar. Ole, mijo, pues ahí sí tiene usted razón, pero después a las 4 de la tarde anda ya sentado tomándose un posado de café, pero está bien acompañado de algo rico, ¿no? Claro, las respitas de trigo, ay, y usted no merienda, ¿ah? Ah, nadie merienda, nadie merienda, solo yo, solo yo el que come. Pues sí, mi hijitico, pero es que usted llega y es que se sampa ese plato de comida. Yo estoy mucho a lo lai, yo si no como tanto como usted. Ay, porque no la ven, pero usted también come. Qué atrevido este, mijo, y después a las 6 está sentado tomando un atol con chocheco. Bueno, mamita, el atol hecho de chocheco, bien sabroso y bien bueno, mija, con unas paleonias, la blanca y la negra. Pero mamita, si yo me lo paso todo el día trabajando en el campo con las vacas, no voy a comer. Pero usted siempre dice que usted solo es el que trabaja y trabaja y trabaja, y yo qué, me la paso en la casa, limpiándole la casa, para que llegue y consigue todo limpio. Pues cocinándome para yo comer, es más, venga, venga, para acá, venga, para acá. A ver, a ver, a ver, cuénteme. Deje la pelea, mija, deje la pelea. Y más bien porque no vamos a disfrutar del programa. Viva Venezuela, mi patria querida. Y yo le invito una quesadilla. Ay, y por allá te digo, mire, ¿quién viene por allá? ¡Pablito dice que se toma quesadilla! ¡Ya que se ya está, tachira! Qué mejor manera de dar inicio con la identidad del acento tachirense. El aplauso bien merecido para este par de actores que han repartido el acento característico que tiene la región andina venezolana. Estamos en San Cristóbal, que es la capital del estado tachira. Son 11.100 kilómetros que tiene cuadrado el estado tachira. Además, es el estado que tiene más municipios de todo el territorio venezolano. Son 29. Aquí se abrazan las corrientes frescas y dulces del Tama y el Torbes que nos dan la bienvenida. Así que Andrea Mier y Terán ha tenido una antesala que ha relatado todos los detalles característicos, puntos de atracción. Además, la gastronomía, todo ha estado bien relatado en la voz de Andrea Mier y Terán, que sirve de antesala como pregonera que tiene Viva Venezuela, mi patria querida. Más detalles, seguidamente, en la voz de Will Darvall. Pancho, Venezuela, qué emoción reencontrarnos nuevamente a través de este espacio que es Viva Venezuela, mi patria querida. Hoy, desde el tachira, el estado que nos abre amablemente las puertas para conocer lo que es su gastronomía, su cultura, sus tradiciones, toda su manifestación cultural. Ese sello particular que lo identifica como región. Le invitamos a ponerse cómodamente en sus hogares y a pasar una velada maravillosa junto a nosotros y todo el gentilicio de este maravilloso estado. Pati, feliz noche, Venezuela. Yo soy Patricia Peña y en nombre de todo el equipo de Viva Venezuela les damos la más cordial bienvenida. Estamos felices de encontrarnos en San Cristóbal, capital del estado Táchira. Este pueblo se caracteriza por la humildad, la sencillez, esa calidad humana de cada uno de sus habitantes. En la actualidad, el estado está compuesto por 29 municipios y 66 parroquias. Siete han sido los presidentes que nacieron en esta tierra. Y nosotros hoy nos vamos a pasear por todas sus tradiciones, ritmos, sonidos, danzas y también sus sabores. Es momento de que demos inicio con música, resaltando la idiosincrasia del estado Táchira. Recibimos a los montañeros. Perra vaya que parió cuatro perritos, si se quiere llevar uno, todos los cuatro son bonitos, si se quiere llevar uno, todos los cuatro son bonitos. Perra vaya que parió cuatro perrones, si se quiere llevar uno, todos los cuatro son bonitos, si se quiere llevar uno, todos los cuatro son bonitos. La lombarda se ha perdido y sus paredes la andan buscando, la lombarda se ha perdido y sus paredes la andan buscando. Por aquí pasa señora, la lombardita cantando, por aquí pasa señora, la lombardita cantando. Yo no canto la lombarda solo porque no la sé, yo no canto la lombarda solo porque no la sé, yo vengo desde una aldea, la aldea de San José, yo vengo desde una aldea, la aldea de San José. Si es verdad, qué bonita palomita, vamos, vamos, qué bonita palomita, porque llegamos cantando, hasta el paramuela grita, ay, cantando hasta el paramuela grita. Palomita palomita, que en el pico lleva flores, vamos, vamos, que en el pico lleva flores, llévale esta cartica a mis queridos amores, vamos, vamos, a mis queridos amores. Ay, palomita, que en el pico lleva hilo, vamos, vamos, que en el pico lleva hilo, préstemelo pa' coser ese corazón herido, ay, pa' coser ese corazón herido. Ay, palomita, que en el pico lleva hilo, ay, pa' coser ese corazón herido. Resuelo a mi patria querida desde el estado Táchira. Y ya sobre nuestro escenario se encuentran tres grandes ejecutantes de diversos instrumentos que hoy juntos nos deleitarán con una música espectacular. Ellos son oriundos del pueblo de Michelina y quiero presentárselos a cada uno de ellos. En la bandola andina tenemos al maestro Germán Duque, en la guitarra al señor Roberto Porras y en el tiple a Hugo Ramírez. Vamos a disfrutar en este momento de un bambuco tachirense titulado Cantares de Primavera. Adelante. ¡Gracias! 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 Acabamos de disfrutar de una extraordinaria ejecución del maestro Germán Duque y en esta parte me acompaña la señora Berta Zambrano, artista plástico con más, se podría decir, de 30 años de trayectoria, oriunda de Lobatera. Señora Berta, bienvenida a Viva Venezuela, mi patria querida. ¿Podría contarle a toda Venezuela un poco su trayectoria, por favor? Bueno, buenas noches para todos y gracias por esta invitación. Pues aquí les traigo unas pequeñas muestras de lo poco que hago. Ese es mi delirio, la pintura. Desde la edad de 7 años, pues yo empecé en tercer grado, me daban clases de pintura y allí me inicié. Y a los 17 años ingresé en una escuela de labores donde participé por 5 años. Luego de ahí salí y por mi propia cuenta hice cursos de pintura en madera, tela, en cartón, en botella, bueno, en todas cosas que uno pueda pintar. Señora Berta, vamos a comentarle un poquito a todas esas personas que nos están viendo acerca del cuadro y la técnica que utilizó allí, ese cuadro que está al frente, por favor. Bueno, eso es madera MDF de 9. Y aparte colocaron, se hicieron las chorroticas de madera de 3 milímetros, se pintaron todas con pintura acrílica y donde se le dan varios colores con pincel seco a darle el tono de que cada una queden bien bonitas, ¿no? Bueno, y también estoy viendo otras cosas muy lindas acá, por favor, si quiere lo toma y se lo muestra allí. A ver, ¿de qué se trata esto, señora Berta? Esto es un juego para la cocina, donde hay una cucharilla, un cuchillo, un tenedor, para la Navidad, ¿verdad? También uno la puede hacer para diario, que no sea Navidad. Señora Berta, ¿cuánto tiempo le lleva a usted realizar cada una de estas piezas? Bueno, cuando me dedico de verdad a pintar, pues me llevo tiempo, ¿no? Varias tardes o mañanas, depende. Si no hago comida, pues me dedico a pintar. Señora Berta, también por acá tenemos un cuadro extraordinario, creo que es una técnica de relieve. Por favor, ¿podría explicarnos un poquito sobre esa técnica que está allá? Bueno, esta es una madera que se llama encabonado, algo así, encabonado, y se hicieron de relieve las flores de heliconias y ave paraíso. También todas son elaboradas en madera MDF y son pinturas acrílicas, ¿verdad? De varios colores, depende de cómo uno las quiera pintar. Bueno, pero la señora Berta nos va a estar acompañando durante todo el programa y va a estar realizando una pieza única, que además, tengo entendido, va a donar al Museo de Viva Venezuela, mi patria querida, y ya ustedes estarán disfrutando allí de la técnica y el diseño de esta obra maestra. Señora Berta, gracias por acompañarnos y bueno, ya más adelante estarán viendo allí todos los televidentes, cada una de las cositas que usted va a realizar. Y salvamos de inmediato con nuestro compañero Pancho Ávila. Muy bien, Pati, excelente la obra de la hija de Lobatera, la señora Berta Zambrano. Unas pinceladas que plasman esa creencia natural que tiene la pintura y este segmento muy propio de Viva Venezuela, mi patria querida. Vamos al encuentro, no antes sin agradecer, que yo cambié mi sombrero negro, por este que es Oje Topocho, para sentirme tachirense y en mi corazón 100% gocho. De esta región andina que llevo en el alma como el alma venezolana. Una de las agrupaciones que siembra musicalmente el sentimiento tachirense como lo es Evocación Andina. La voz de Omaira interpreta Pueblito Tachirense. Pueblito Tachirense, siempre me viste nacer. Me importan tus montañas y ese reverdecer. Pueblito de la infancia, eterno en mi memoria. Me importa donde vaya porque nunca te olvidaré. Pueblito tachirense que me viste nacer. Me importan tus montañas y ese reverdecer. Pueblito de la infancia, eterno en mi memoria. Me importa donde vaya porque nunca te olvidaré. Estando lejos de ti, añoro siempre, queriendo pronto volver y ser feliz. Pueblito de la infancia, pueblito de la infancia, pueblito el cantador. Te canto con el alma esta linda canción. Pueblito de la infancia, pueblito de la infancia, pueblito el cantador. 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 tiene ese germen de la cultura popular de tierras venezolanas. Eso con nombre y apellido de lo que a nosotros nos ha llenado de muchísimo regocijo ir por todos los caminos de la tierra venezolana llevando Viva Venezuela, mi patria querida. Nos vayamos de los acentos musicales del oriente venezolano, de la costa, del centro y nos llegamos a la capital del estado Táchira como lo es San Cristóbal. Acá hay unos aires musicales muy propios de la tierra táchirense, tierra táchirense por cierto. Además brisas del Torbes, el Torbes es uno de los caudales frescos que tiene la serpiente fulvial del río Torbes. Además estos señores cada uno tienen más de 40 años musicalmente y de experiencia. O sea que si sumamos al quinteto juglar son 200 años. Aquí tienen 22 cuerdas en esta instrumentación, una voz que interpreta. Y hay un compositor táchirense, César Prato, que nos sembró en el alma la tierra andina con su tema Nostalgia Andina y el Quinteto Juglar. Con tus calles que van subiendo al cielo Para poder tocar las nubes con las nubes con las manos. Yo quisiera volcar en ti mi amor y mi destino Poder adivinar, poder adivinar, poder adivinar mi sombra en tus caminos. Con tus calles que van subiendo al cielo Calles de mi niñez, calles de mi niñez, calles tranquilas Que empinando se van Que empinando se van detrás de la neblina Al correr la mirada se mecen las montañas En la cortina gris de la calina Calles de mi niñez, calles tranquilas He descubierto en ti toda mi vida Cómo poder volver a ser de ti en mis pensamientos Y volver a tener el sueño azul de aquellos tiempos Calles de mi niñez, calles tranquilas Que empinando se van detrás de la neblina Al correr la mirada se mecen las montañas En la cortina gris de la calina Calles de mi niñez, calles tranquilas He descubierto en ti toda mi vida Cómo poder volver a ser de ti en mis pensamientos Y volver a tener el sueño azul de aquellos tiempos Cómo poder volver a ser de ti en mis pensamientos Y volver a tener el sueño azul de aquellos tiempos Calles de mi niñez Acabamos de disfrutar de la presentación de El Quinteto Juglar Y en esta parte denominada podcast Me encanta compartirla junto a mi compañera Will Narváez Y también junto a tres caballeros Grandes personalidades del estado Táchira Nos acompaña el señor Miguel Chacón Investigador de la música táchirense También el señor Anderson Jaimes Coordinador de Investigaciones del Museo del Táchira Y el doctor Luis Hernández Contreras Cronista del municipio San Cristóbal Y bueno, yo quiero iniciar inmediatamente con usted, doctor Luis Hablemos de los conceptos Identidad o memoria de la cultura La identidad es un concepto prejuiciado, europeo Que nos marca una fotografía interesada De determinado momento Como es circunstancial, olvido un concepto más profundo Que es más largo, que es más denso, que es la memoria Entonces, preferimos utilizar memoria para hablar De cualquier situación que describa un hecho cultural Entre tanto, la identidad es circunstancial Si a un táchirense de 1890 le hubiesen preguntado ¿Qué música lo identifica usted? Hubiese dicho, no, la mazurca, la polca, la danza, la contradanza Jamás hubiese dicho el bambuco Porque no había aparecido como un hecho cultural fuerte, notorio en ese caso Entonces, es un concepto prejuicioso en este particular Bueno, habiendo desglosado lo que es el concepto identidad Y lo que son las memorias Yo quiero que nos adentremos en esas memorias Que envuelve el Estado Táchira Empezando por su fundación El origen de su nombre San Cristóbal San Cristóbal fue fundado en este sitio donde estamos En la Plaza Juan Maldonado La funda es una billeta Que se funda como un sitio de paso entre Pamplona y Mérida Porque esto era un sitio de aliviadero De descanso de las bestias, del viaje Y la funda Juan Maldonado Que tiene esa misión Y se llama, ante todo, San Cristóbal Porque fue el barrio donde él creció El templo al cual asistió Pero aquí, en esta plaza, ante todo Pues está el Edificio Nacional Está la Catedral de San Cristóbal Pero aquí, donde es el Palacio Episcopal Fue el primer cementerio de la ciudad Aquí hay una memoria Y esa memoria nos habla de un cementerio Que ciertamente tiene cosas muy particulares Entre las particularidades que existen Que es cuando se pierde la memoria Que es cuando se olvida la historia Es, por ejemplo, se olvida que ese cementerio estuvo allí Y hoy en día, dos cuadras hacia la parte de allá Hacia el sur Podemos ver casas que fueron hechas Con esa tierra de cementerio Y que consiguen huesitos De esos difuntos que estaban allí Y la gente no se explica por qué Porque se olvida Hay poca memoria histórica De lo que ocurrió hoy Y de lo que ocupaban estos espacios Yo voy más atrás incluso con el tema de la memoria Y yo me atrevería a hablar de un elemento Que son las memorias de piedra ¿Y qué son las memorias de piedra? Las memorias de piedra son los elementos arqueológicos Especialmente los petroglifos Que son una de las manifestaciones arqueológicas Que más abundan en el Táchira Y donde hay procesos de comunicación sumamente importantes Allá hay procesos de comunicación mítico Hay procesos de comunicación de las historias de estos pueblos Hay procesos de comunicación de los modos de producción agrícola De las fronteras étnicas Que se está hablando actualmente Con unos descubrimientos que hicieron De unos petroglifos que ya los habían descubierto en el siglo XVI Unos franciscanos y jesuitas Que estuvieron por allí hace mucho tiempo Y que están publicados en los libros más importantes De petroglifos escritos a finales del siglo XVI Se quiere hacer ver como que es algo que ha sucedido en la actualidad Y no es así Porque hay una crisis de la memoria Y esa crisis de la memoria es la que se debe subsanar Precisamente haciendo cosas como las que se están haciendo hoy Hablándonos de una identidad Porque una identidad nos lleva a tratar de entender Un modelo que ya no existe A rescatar un modelo que actualmente no nos dice nada Pero una memoria nos lleva a tratar de buscar esa conexión De lo que somos hoy Y de donde se ha venido sistemáticamente Y cosa de esos ocurre con la música Como lo que también viene haciendo Miguel Que está buscando el rescate no de un modelo Sino de una memoria musical Que se encuentra allí en el consciente Y en el inconsciente Incluso en el subconsciente de estos pueblos Así es, amigo Chacón Por favor, hablemos precisamente de esa labor Tan importante que realizas hoy en día En la actualidad Bueno, digamos allí con los niños del Estado Táchera Y de una región en particular Yo estoy tratando en cierto modo De traer esas memorias Que identifican parte de un sector del Táchira Que principalmente son nuestros campesinos Nuestros pueblos de la montaña Que, bueno, no escribieron No documentaron su música Que siempre ha pasado de generación en generación Y que, pues, por las diferentes corrientes Principalmente, pues, de comunicaciones, etcétera Se ha ido perdiendo en el tiempo Y que yo lo veo como algo muy valioso Que nos identifica, así como tachirenses Y que me gustaría que no se pierda En ese sentido, pues, entonces Trabajamos con niños Que sería este relevo Que es muy necesario para darle continuidad A unos instrumentos que Describe el profesor Luis Felipe Ramón En su libro del folclore tachirense Como los instrumentos más genuinamente andinos Que son el bandolín y el guitarro o tiple tachirense Definitivamente este espacio es enriquecedor Porque en cada región Podemos adentrarnos y conocer De propia voz De las personas Que hacen vida en ella Y nosotros nos maravillamos Pero debemos también disfrutar De esta parte musical De las presentaciones De las manifestaciones Que tenemos acá en Viva Venezuela Mi patria querida Por eso inmediatamente nos vamos Con la participación De la Escuela Nacional de Danza Adelante Buenas noches, muchachos Los invito a esta noche A un gran pato bombeado ¡Eso! Patos que a la medianoche Patos que al amanecer Patos que me llevan Hombre zapatos por una mujer Que patico tan nervoso No se deja chivatear Ahora le voy a cantar La bomba pa' mi pareja ¡Bomba! ¡Uy, papacito! ¡Qué bien que acaba de llegar! Y cuénteme, buen mozo ¿Para dónde va? ¡Uy, mamacita! ¿Y usted quién es? ¿Cómo que acabo de llegar? Usted a mí no me esté mandando Mejor váyase pa' allá ¡Eso! ¡Uy! 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 ¡Humbre zapatos! ¡Uy, papacito! Lo que me duro es el pato Dele duro pa' que suene Porque me muestro lejos Y con el sonido viene Que el patico tan hermoso no se deja aquí batear Ahora le voy a cantar la bomba pa' mi pareja ¡Bomba! ¡Ay no vecinas! Ya me cansé de estar aquí parada Porque estos hombres no quieren hacer nada ¡Bomba! ¡Ay vecinos! Yo también estoy cansado Dejemos ya la chachara Y sigamos bailando este pato bombiao ¡Eso! Si el patico se comiera yo me lo comiera frito Por quitarle la carencia que tiene debajo el pico Que el patico tan hermoso no se deja aquí batear Ahora le voy a cantar la bomba pa' mi pareja ¡Bomba! Desde Tachira presente con alpargata y camisón Bailamos nuestro bambuco y también el galerón ¡Bomba! Estamos aquí presentes en esta gran misión ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva nuestro poltron! Si el patico se comiera yo me lo comiera frito Por quitarle la carencia que tiene debajo el pico Y hasta aquí no más sería Hasta aquí no más será Hasta aquí no trajo el río la revuelta y la quebra Estamos de regreso con más de Debido Venezuela Mi patria querida En esta entrega desde el estado Tachira Y por eso es el momento propicio para presentarles a una agrupación musical Fundada en el año 1995 Conformada por nueve integrantes Y además ellos tienen 19 trabajos musicales Trabajos discográficos Y hoy vamos a disfrutar de uno de sus temas Con ustedes en Los Rancheritos Y así sonamos Los Rancheritos de San Cristóbal Para el mundo ¡Vamos! 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 Como soy delicia, el guiada y yo soy un campesino Pues es fuerte en este amor porque te quedo vacío Como soy delicia, el guiada y yo soy un campesino Justo por tener tu amor, porque te quedas rocido Déjate pensar que yo soy un campesino Yo te llevaré a la iglesia y brindaríamos con vino Déjate pensar que yo soy un campesino Yo te llevaré a la iglesia y brindaríamos con vino Como que no, al estilo rancherito Báilalo, báilalo Sé que tienes muchas cosas que yo no puedo tener Pero si tú me quisieras yo te podría comprender Sé que tienes muchas cosas que yo no puedo tener Pero si tú me quisieras yo te podría comprender En cada de mi vida déjame tener tu amor Y deja un poco tu orgullo de este deseo mi amor En cada de mi vida déjame tener tu amor Y deja un poco tu orgullo de este deseo mi amor En cada de mi vida déjame tener tu amor Indudablemente que estos rancheritos provocan moverse al ritmo que ejecutan La música típica venezolana con raíces andinas Y raíces muy propias en la región tachirense Como se le conoce en todo el territorio venezolano Como son los rancheritos Y ellos ejecutan la música campesina Pero vamos a un segmento maravilloso Un segmento que tiene que ver con la construcción de los sonidos Y estas son las manos prodigiosas del señor Carlos Arginzones Mi nombre es Carlos Arginzones Carlos Arginzones Me dedico a hacer luthier Desde el año 94 Que hice mi primera guitarra Fue de manera accidental Que inicié En este maravilloso mundo Me dedico a hacer todo tipo de instrumentos de cuerdas Sobre todo cuerdas pulsadas En esta ocasión Quiero hablarles del bandolín tachirense Que es el instrumento típico de aquí de la región del Táchira Se está haciendo un rescate Junto con la escuela de Cordero Distinguidos amigos Seguimos desde San Cristóbal Táchira tiene esa simpatía De tener dos santos Tiene a San Sebastián Como patrón Y tiene a San Cristóbal Y nosotros estamos precisamente Frente a la catedral Al comienzo del programa Me ofrecieron quesadilla Y me quedé con las ganas ¿Qué importa que pegue el frío? Ya yo tengo esta ruana Como representación genuina De las tierras venezolanas Aquí estamos Vamos a escuchar Precioso Lar Con Santa y Gregory Un bambuco evocador Con aromas de café Que acaricie suave el alma Con recuerdos de rubí Un bambuco evocador Con aromas de café Que acaricie suave el alma Con recuerdos de rubí Que acaricie suave el alma Con recuerdos de rubí Terruño de fresco rumor Sonrisa de verde Montaña andina Caminos de dulce infancia San Cristóbal precioso lar Terruño de fresco rumor Sonrisa de verde Sonrisa de verde Montaña andina Caminos de dulce infancia San Cristóbal precioso lar Un bambuco evocador Un bambuco evocador De una fama templor Que acaricie suave el alma Con recuerdos de rubí Un bambuco evocador De una fama templor Que acaricie suave el alma Con recuerdos de rubí Que acaricie suave el alma Con recuerdos de rubí Terruño de fresco rumor Sonrisa de verde Montaña andina Caminos de dulce infancia Caminos de dulce infancia San Cristóbal precioso lar Terruño de fresco rumor San Cristóbal precioso lar San Cristóbal precioso lar Cantarte quiero las creencias Que en ti aprendieron a volar San Cristóbal precioso lar Cantarte quiero las creencias Que en ti aprendieron a volar Terruño de fresco rumor Sonrisa de verde Montaña andina Caminos de dulce infancia San Cristóbal precioso lar Terruño de fresco rumor Sonrisa de verde Sonrisa de verde Montaña andina Caminos de dulce infancia San Cristóbal precioso lar San Cristóbal precioso lar Maravillosa la presentación de Gregorio Pino y María Santa Pati y yo estamos de verdad muy complacidas de poder en este espacio conversar con estos grandes maestros El señor Miguel Chacón Anderson Jaimes y el doctor Luis Hernández Vamos a conversar un poco también acerca de la influencia musical que tiene este estado O sea si nos pueden comentar un poco porque son varios los ritmos musicales que posee maestro Si hoy se pregunta cuál es el preponderante de ellos pues sería que el bambuco El bambuco pues tiene origen colombiano el bambuco tachirense porque hay bambuco en México hay bambuco en Cuba Pero el bambuco colombiano se tradujo a una fórmula tachirense que lo hace en primer lugar Francisco J. Marciales por el comienzo del siglo XX Y Luis Felipe Ramón Rivera con Brisa del Torpes Establece una manera como componer el bambuco De ahí vienen adelante las derivaciones del mismo El balse, el balse es netamente europeo Son los lenders austríacos O un balse lento americano que se llamó Boston Y de ahí viene el tipo de balse que nosotros manejamos Estamos hablando de un constructo completamente europeo en este tipo de música Esta es la música que avasalla, la música que investiga el maestro Miguel Chacón Tan igual como lo que Anderson decía Esa cultura de la piedra queda avasallada por la cultura de la adoración a San Sebastián San Sebastián el santo que protege a los españoles contra las flechas de los indios malos Entonces todo cambió y la iglesia de San Sebastián Y toda la situación hispanófila está triunfando durante una época Y puede ser que hoy se estuviese gobernando en algunos espacios tal vez hasta el rey de España Porque se retrotraen situaciones que no deben ser y que se han considerado ya superadas Pero ese elemento propio de la música tachirense ¿Qué le identifica? El balse que no es tan acelerado Y el bambuco al estilo de Luis Felipe Ramones Rivera Pero también se habla de una música que digamos está más arraigada en los pueblos A las afueras de las ciudades Y es una música que no está documentada Que ni siquiera está en papel para poder ser leída Entonces a mí me encantaría que el amigo Chacón Nos hable de estos ritmos, de estos sonidos que están allí Y que se niegan a morir Pero que precisamente también forman parte de esa memoria cultural de esta región Claro que sí Bueno, yo pienso que en lo que es la parte musical del Estado Yo siempre lo pongo en tres corrientes Tenemos una corriente que es la de la ciudad Que es de la que habla el profesor Luis Hernández Que son estos balses, bambucos, que son netamente europeos Pero pues también hay una segunda corriente Que es como la anterior, ¿no? La más, es un poco más antigua Que son los géneros que yo le llamo tachirenses de raíz Que serían pues varios géneros musicales Como la palomera, la guacharaca, la lombarda, el pato bombeado La guariconga, el machete pando Bueno, ahí categorizados yo particularmente Hice un trabajo de investigación donde recopilé Diferentes formas de tocar de varios cultores Y hice un compendio de eso para sacar las frases más utilizadas de cada uno Y poder tener un marco de esos estilos musicales Que fuera como lo más conocido por todos Bueno, esto sería una segunda corriente Y la tercera corriente que yo creo que, bueno En la actualidad hay gente que es detractora Y otra que no, que es la música campesina actual Que, queramos o no, se está arraigando en el Estado Y ya está pasando a ser parte de lo que es el diario, ¿no? De los andinos Con toda esta música nosotros convivimos diariamente Y bueno, qué bueno que se generan estos espacios Porque particularmente en el estilo que yo estoy trabajando Estoy tratando de hacer que niños se interesen por estos estilos Que ya están a punto de morir Pero que cuando uno va al pueblo, va a la ciudad Va al pueblo principalmente, a la montaña, perdón Y conoce gente, abuelos, que aún mantienen esa identidad Esa música, esa memoria cultural Muy bien, y precisamente de esa memoria cultural Vamos a continuar hablando Pero es momento de que nosotros vayamos a disfrutar Del ejecutante de bandolín tachirense Isaac Caicedo ¡Gracias! 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 Venezuela, ya estamos de regreso Para continuar disfrutando de más De la música del Estado Táchira Afortunadamente con cinco personalidades Que cada uno de ellos cuenta con más de 40 años de trayectoria Le brindamos un fuerte aplauso A el segundo tema de Quinteto Juglar ¡Adelante! Quise amar y soñar La mañana de mi fantasía Un sentimiento lleno de alegría Hecho a volar perdiéndose en las nubes Para llegar donde yo nunca estuve Y vivir y vivir y sentir Y vivir y sentir Y hace rato estaba cruicionado Se liberó sintiéndote a mi lado Tu pelo suelto lleno de frescura Me cobijó con sueños y ternura Me cobijó con sueños y ternura Amor y siento así Todo el amor que va cantando en tu reír Amor y siento así El mismo sueño de tu sueño de vivir Sobre la luna del cerro cortada La media luna andina recostada Fundió la magia de nuestras miradas Nació el amor como una llamarada Sobre la línea del cerro cortada La media luna andina recostada Fundió la magia de nuestras miradas Nació el amor La media luna andina recostada La media luna andina recostada Y sentir y vivir y vivir Lo que hace tiempo estaba crucionado Se liberó sintiéndote a mi lado Tu pelo suelto lleno de frescura Me cobijó con sueños y ternura Amor y siento así Todo el amor que va cantando en tu reír Amor y siento así El mismo sueño de tu sueño de vivir Sobre la línea del cerro cortada La media luna andina recostada Fundió la magia de nuestras miradas Nació el amor como una llamarada Sobre la línea del cerro cortada La media luna andina recostada Fundió la magia de nuestras miradas Nació el amor Nació el amor Nació el amor Maravillosa la presentación del Quinteto Juclar Pero ha llegado el momento de ver también el avance Que ha tenido nuestro artista plástico La señora Berta Zambrano el día de hoy Con la pieza que nos está realizando Señora Berta, vamos a hablar acerca de la técnica que ha implementado Bueno, esta es otra técnica de pintura Donde hacemos pinceladas Con el color que uno quiera Cualquier tipo de flor Que me inspiré en la flor de Que se vea más aquí en el Táchira Que son las margaritas y las hortensias ¿Verdad? Entonces esta viene siendo la hortensia Y esta viene siendo la margarita Y pues estoy haciendo este cuadrito Ya con el marco y todo Ya me queda poquito para terminarlo Y bueno, vamos a estar bastante atentos A la finalización de esta pieza Que estoy segura que bueno, ya es una obra de arte Pero más adelante lo sabremos Y podemos apreciarlo junto a todos ustedes en sus hogares Mientras nos vamos contigo, Pancho Gracias, mi apreciada Ustedes disfrutan de Viva Venezuela Mi patria querida desde el territorio tachirense Su capital es San Cristóbal Vamos a apreciar seguidamente A unos señores que han decidido agruparse Y formar parte de esa diversidad cultural Que tiene esta hermosa región de tierras venezolanas Queda con ustedes Y aprecien su condición artística La Fundación Proyección Folclórica Educativa La Fundación Proyección Folclórica La Fundación Proyección Folclórica ¡Ah, bueno! ¡Que pasen pa' adentro! ¡Pase, pase! ¡Pase, compadre! ¡Como estaba usted, compadre! ¡Sí, muy bien! ¡Uy, que re feliz de verlo! ¡Uy, se vino con todo el gentirirío! ¡Y le traje el bichito! ¡Ay, que bueno! ¡Vinimos a ver el sute! ¡Patrona! ¡Vienen a conocer al sute! ¡Mijitita! ¡Ya la escuché, mijita! ¡Yo desde el aposento la estoy escuchando! ¡Este viejo re feroz que se fue el lenguón! ¡Pero, pero ve, ve! ¡Es que yo andaba con Miguelito y con los montañeros de Cordero! ¡Pa' ver, pa' ver el sute! ¡Eche pa' allá, doña María! ¡Usted no viene toda sudada de la loma y me va a pringar el muchacho de Maldiojo! ¡Eche pa' allá! ¿Y ustedes a qué vinieron? ¡A echar una bailadita! ¡Ah! ¡Ay, sí, sí, una bailadita! ¡Un bambuquito de don Apolinar Cantor con los montañeros de Cordero! ¡Ah, vamos a verlo entonces! ¡A ver, música maestro! 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 ¡Que bailen los patrones de la casa! ¿Qué voy a estar yo bailando, doña Matilde? Si yo tengo 40 días ya, acabo de parir a este muchacho, ¿y qué quiere? ¿Que me agarre la matrija a brincarme para acá y para allá? Vigitica, vamos a bailar. ¡Ay, le patrona, venga, yo le cuido el zute! Vigitica, vamos a bailar. ¡Se quebró el chorote! ¡Se acabó la dieta! ¡Tome el zute! ¡Seguimos disfrutando de toda la cultura que envuelve el Estado Táchira acá en Viva Venezuela, mi patria querida! Y esta invitación en este momento es para que se levante de su asiento porque ya la agrupación que está a punto de deleitarnos con un nuevo tema musical se encuentra lista. Los rancheritos con el tema Espérame. ¡Y así sonamos los rancheritos de San Cristóbal para el mundo! Espérame por la mañana que yo contigo quiero hablar antes de que salga el sol. Y yo te quiero contemplar. Espérame que necesito que tú me entiendas a mí y decirte que te amo y que tú me ames a mí. Espérame, 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 esp Cuando todo está en silencio Tus ojitos quiero ver Y cuando tiemblo por el frío Es que te quiero tener Cuando las aves del cielo Están volando y volando Y hacen sus cantos hermosos Ahí es cuando te amo tanto Espérame, espérame Que como las flores te lavo Espérame, espérame Que dueña de mi corazón Espérame, espérame Porque te amo con el alma Espérame, espérame Que como las flores te lavo Espérame, espérame Que dueña de mi corazón Espérame, espérame Porque te amo con el alma Hazme el pasito para los enamorados Con tu guitarra, Alejandrito Guerrero Y vuelve Espérame, espérame Como las flores te laven Espérame, espérame Que dueña de mi corazón Espérame, espérame Porque te amo con el alma Espérame, espérame Como las flores te laven Espérame, espérame Dueña de mi corazón Espérame, espérame Porque te amo con el alma Que sabrosa esa presentación de los rancheritos Pero más sabrosa se va a poner esta parte Y es que tenemos el segmento dedicado a la gastronomía Y nada más y nada menos Que la señora Miriam Perdomo Nos va a estar explicando todo el proceso De la preparación de la arepa de maíz pelado Y bueno, yo les quiero confesar algo Esas arepas nos las comimos nosotros Y quedaron deliciosas Disfrutemos del siguiente material Mi nombre es Miriam Perdomo Soy cosidera espérica He aprendido este arte en el transcurso del tiempo de mi vivencia Aproximadamente 40 años Quiero conversar sobre la arepa que se realiza aquí en el estado Táchira Bien, el proceso Empezamos pues por la siembra del maíz Obviamente que se va aquí en cualquier lugar del estado Táchira El proceso del maíz pues es realmente simple Es obviamente lavarlo Colocarlo en una olla Colocarlo en remojo la noche anterior Para que luego al pasarlo por la máquina De que el grano salga grueso Se quiebra pues el grano Para que él suelte el ollejo Y poder pelar lo que se llamamos pelar el maíz ¿Verdad? Luego pues se muele Se aliña con su sal En este caso pues le colocamos mantequilla Que enriquece el producto, enriquece su sabor Se hacen las, vamos a decir, las circunferencias Aproximadamente de 150 gramos, 200 gramos La arepa tiene su propio, vamos a decir, tiene una majestad Una majestad porque es nuestro plato tradicional venezolano Producto que usted tenga Sea un vegetal, sea una carne, sea un queso La arepa desarrolla su sabor Por si sucede algo muy lindo Porque los sabores se potencian Con respecto pues de esta, de este manjar Porque esa es la arepa, es un manjar Bueno, vamos a seguir comiendo arepa Señora Miriam Perdomo Excelente arepa de maíz pilado Ya Patricia la probó Bueno, vamos a hacer un poco de historia Pero la evolución que ha tenido el arpa Que hoy se conoce como el arpa de Level La comenzó un tachirense Para el cual quiero pedir un fuerte aplauso Un gran amigo, un gran maestro Como lo fue Luis Lara Su hijo dirige la agrupación Evocación Cosa que me place Vamos a escuchar la voz de Rafael Armas De Luis Lara El tema como lo es Ciudad Amada Disfruten ¡Gracias! Pueblo que he ido y que lejos De ti me ausento Quiero decirte que en mi corazón Yo te llevaré Porque en ti dejo la luz Y lo más sagrado Donde conocí mi hogar feliz Mi primer amor En tus calles enclinadas Dejo mis herencias San Cristóbal Linda Mi ciudad amada Yo regresaré Para continuar en tu cielo Lo que sea mi vida Y junto a mi gente querida Descansaré en ti Para continuar en tu suelo Lo que sea mi vida Y junto a mi gente querida Descansaré en ti Por lo querido y que lejos De ti me ausento Quiero decirte que en mi corazón Yo te llevaré Porque en ti dejo la luz Y lo más sagrado Donde conocí mi primer amor Y toda mi fe En tus calles enclinadas Dejo mis herencias Dejo mis herencias San Cristóbal Linda Descansaré en ti Distinguidos amigos Nos disponemos a continuar Con estos acordes entretenidos Que tiene la cultura venezolana Y mostramos a la pantalla De su televisor La tradición Que tiene el estado Táchira Estamos en San Cristóbal Que es su capital Y se le conoce Como la ciudad De la cordialidad Señora Berta Su obra llegó Al final ¿Cómo se llama esta obra? Pinceladas Pinceladas ¿Qué tiempo le llevó? Bueno Creo que como Una hora ¿Una hora? Sí Ajá Bueno Han podido apreciar Arte, entrega, creatividad Profesionalismo Y sobre todo Mucho colorido Por eso se llama Pinceladas Pinceladas Agradecido Señora Berta Igualmente Yo con ustedes Gracias por la invitación Que me hicieron Y bueno Por allá estamos a la orden Cuando quieran En Lobatera Estamos allá La pintoresca Lobatera Tantos recuerdos allá Hace tiempo Bastantes festivales Bueno Viva Venezuela Va seguidamente Al segmento De Potscast Con Patricia Peña Y Will Narva Gracias Pancho Gracias a nuestra Artista Plástico Invitada del día de hoy La señora Berta Zambrano Y bueno Esta tertulia De verdad que está Bastante Enriquecedora Y a mí No me gustaría Que ustedes se vayan Sin que hablemos De esos hombres Y mujeres Que de alguna O otra forma Han escrito Páginas De la historia De este estado Y quizás No se les ha dado El debido Reconocimiento Por favor Yo creo que eso Forma parte De esto que estamos Hablando De que hay una memoria Que no ha estado Escrita Que no ha estado Reconocida Que está oculta Muchas veces Allí en nuestras Comunidades Pero que no ha salido Entre otras cosas Por la falta De estos espacios De discusión Hay una memoria Vamos a llamarla Memoria de los vencidos De esos grupos Que no han tenido La posibilidad De visibilizar Su cultura En estos espacios De esa gente A mí se me ocurre En primer lugar Los pueblos originarios Aquí hay todo Un proceso histórico Donde el protagonismo De los pueblos originarios Ha sido ocultado Donde no se conoce A cabalidad La rebelión De Huaycaipuró Duró cuatro años Aquí hay un proceso De rebelión Sistemático Que hicieron los pueblos Llamados los chinatos Que casi 90 años Estuvieron alzados En contra del régimen español Incluso sacó corriendo A la gente De la villa De San Cristóbal Y a la gente De la grita En varias oportunidades Creo que hay que volver Entonces a esas memorias Está el reto Cómo hacemos Que esta memoria surja Cómo hacemos Que esta cultura Realmente salga Y tenga espacios Maestro Anderson Gracias por decir Presente El día de hoy En este espacio Denominado Viva Venezuela Mi patria querida Nos encantaría Su mensaje de despedida Doctor Luis Comenzando con usted Con gusto Entre esas memorias Olvidadas Está Anacleto Bautista Que era un jovencito Que llevó Las cargas De libertadores En 1813 Hacia Mérida Olvidado también Por la historia Murió centenario Otra figura De ese orden Corina Cárdenas Enfermera Y partera oficial Del hospital Vargaje Caracas Y coronela Nombrada por Joaquín Crespo Entonces En adelante Hay muchos Desde los siete Presidentes Tachilenses Y las figuras Nacionales En todo el orden Cultural y político Pero existe Como eso Un gran colectivo Tachilense Que le ha tocado Que vencer Muchos obstáculos Para tener presencia Nacional Definitivamente Maravilloso Amigo Miguel Chacón Cortito Bueno Muchas gracias Primero A este equipo Por estar aquí Porque sentimos Es un sentir De los tachilenses Que a veces No somos tomados En cuenta Como si fuéramos Parte del país Que ustedes Estén aquí Nos llena De mucha alegría Porque sentimos Que nos involucran Y que somos Parte de Venezuela Muchas gracias A todos Por esta Por esta Invitación Por esta invitación Que comparto Con mucha alegría Con dos grandes maestros El profesor Luis Hernández Que a quien admiro Bastante El profesor Anderson Jaime Que son personajes Que tienen amplia trayectoria En muchas cosas Y bueno Muchísimas gracias Por tenerme hoy aquí Y muchísimas gracias A ustedes Por acompañarnos En esta maravillosa velada Y además Mostrarnos Un poco Acerca de esas memorias Ilustrarnos El día de hoy En Viva Venezuela Mi patria querida A ustedes Gracias también Por sintonizarnos En un nuevo programa Que hace unos une Pancho Ávila Para también Cerrar este maravilloso programa Que hemos tenido Bueno ha sido una profunda Para a través de esas cámaras De alguna manera Y invitarlos A que nos sintonicen En un próximo capítulo De Viva Venezuela Mi patria querida Hasta luego Al final del programa Vamos al escenario Con los antaños De la montaña Viva Venezuela Para venir a este encuentro Me vine con nuevos trajes Échale música compadre Para estrenar Estos aparcates A bailar Pa, 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 pa Pato que me llevan preso Pato por una mujer Que patico tan hermoso No se deja chivatear Ahora le voy a cantar La bomba Para mi pareja ¡Bomba! Ayer pasé por tu casa Me viviste a este adoro Yo pensando que era una muchacha Era un condenado adoro ¡Eso! Tierra de indio Y leyenda Hecha canto Y tradición Para que el andino Recuerde Y no pierda Su condición ¡Eso! Toqueme duro Ese pato Dele duro Pa' que suene Porque me moza Lejos Y con el sonido Viene Que patico tan hermoso No se deja chivatear Ahora le voy a cantar La bomba Pa' mi pareja ¡Bomba! Me gusta cantarle al viento Porque lleva mis cantares Y toditos dicen Toditos dicen Lo que yo siento Las mujeres juiciosas Las mujeres juiciosas Tenemos gran corazón Echamos fuego y candela Atizándole al fogón ¡Eso! ¡Eso! ¡Una bulla! Si el patico se comiera Si el patico se comiera Yo me lo comiera frito Por quitarle la creencia Que tiene debajo del pico Que patico tan hermoso No se deja chivatear Ahora le voy a cantar La bomba Pa' mi pareja ¡Bomba! El frío de la mañana Lo tenemos derrotado Con la ruana Y el sombrero Y el cafecito colado ¡Eso! Le cantaré a mi país El resto de mi vida ¡Viva mi táchira lindo! ¡Viva mi patria querida! ¡Eso! ¡Ey! 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 Si el patico se comiera Yo me lo comiera frito Por quitarle la creencia Que tiene debajo del pico Que hasta aquí no más sería Hasta aquí no más será Hasta aquí no se fue el río La revuelta, la quebrá ¡Ey! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!